hola soy Manuel Hernández de grande para el canal y nada mira hoy vengo a pedir un gran favor a todos los que estáis y todas las que estáis en mi canal o me voy a poner el enlace en la caja de información o comentarios este canal de esta chica que es de argentina corrientes capital y es juliana gallipoliti muy amiga mía su familia de aquí un mando un besazo un fuerte abrazo y quería quería hablar cuando de ellas cuando ya tuviera unos dos singles más algunas cositas que tenía que también tenía unos pocos de covers ha estado en la voz argentina ha sido finalista estoy en dudas porque ahora mismo no me acuerdo si era en segunda tercera pero quedó final y ha llegado al gran final entre otros concursos y demás y yo quiero hablar cosas buenas y cosas malas las cosas como son ella es una gran cantante una gran amiga pero como os comento un poquito yo la conocí a base de un compañero mío también que es de argentina alex entonces pues a raíz de ahí salió todo esto que es lo que pasa yo pues empecé a seguirla y entró en la voz argentina pero está el vídeo aquí vale fue para mi parecer una de las de las cantantes y coach más rápido de apretar el botón que fue una pasada ahora vamos a ver y quiero que escucháis lo que es un poquito la trayectoria de unos pocos de años atrás hace poco se se presentó a otro concurso o poner un poquito y ahora os pondré lo que es el vídeo clic vale vamos a escuchar solamente está esta introducción esta parte de aquí tiene y le faltó nada para decir aquí hay una ganadura no ganó porque no sé por qué pero aquí estamos fijarse en ti ni lo que tardó porque se está poniendo el pincañillo si no lo hubiera dado a la voz antes al botón antes y talos papi un saludo vale voy a dar un poquito más adelante porque si no me lo van a quitar el vídeo del tirón de momento está solamente tiene vale tiene aposto por ella de un principio mira que tengo un respeto a aquí a nuestro amigo ya se me ha ido el nombre me casi en la más pero bueno mira que le tengo un gran respeto a este cantante y no se puede apreciarlo antes o decía como tienen una voz parecía la tuya pero bueno a gustos colores no bien axel pero se me ha ido el nombre de ese cantante y mira que los cursos casi a diario pero bueno vale ese es el estilo que a mí de verdad juliana no tenemos que a mí ese el estilo que a mí me gusta de ella pero si es verdad que hay ya muchas cantantes con eso no de esa forma de cantar pero ella lo hace diferente muy diferente quiero que escuche el final y ahora pongo otra cosa yo no voy a hablar de la forma de cantar de ella porque sería un insulto para su persona porque he tenido el gusto de cantar un temita con ella aunque estuviéramos a la distancia y ojo donde llega ojo de una calidad vocal calidad vocal que hay que estar en las tablas con lo joven que es ella y ricardo montaner otra que no me salía el nombre de ricardo montaner y ricardo montaner le da la que no le dio fue la otra chica entró dentro del tiempo pero se la llevó se la llevó tin porque ella es muy graciosa cuando se pone a hablar y hizo el silencio vamos escucha aquí hizo el silencio por favor vamos a llegar hasta aquí con quien te vas juliana de manera si los melismas yo siempre hablo de melisma y es que juliana es experta en ella y un día lo dije digo juliana juliana me ayuda a hacer esos melismas tan chulo que tú haces porque no sé capaz y es que no puede porque a la distancia y todo a lo mejor y luego encima ella no tiene tiempo pero que hace unos giros unos melismas un encreciendo tan chulo que es impresionante vamos a ver con quién te vas todo el mundo hace peleador por ella todo el mundo porque viste tú el tiempo que estamos llevando que son cerca de cerca de un minuto y medio peleándose con ella o más todo y no 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 quiero perderte no 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 perdiste no 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 la perdiste es que me acuerdo de ese momento porque claro allí en argentina hace unas pocas de horas de y la luz sol y demás la noche y yo me levantaba a cercar a 5 la mañana para ver para verla en directo más o menos creo que ahora no sé no estoy muy seguro a qué hora era creo que son seis horas de diferencia no yo que sé no me acuerdo yo no estoy en ello y yo me quedaba hasta bastante la madrugada para verla para escucharla y apoyarla se volvió loca y ni se volvió loca entonces qué es lo que pasa luego con el tiempo entra en un programa para mí la voz la voz ya está más madura más elegante hace lo que le da las ganas y tampoco da en fuerza de tanto por si es verdad que tiene que interpretar vocalmente este programa este programa pues para mí que hay muchos entendidos y otros gente que solamente van buscando la belleza y poco más ella es guapa tiene cuerpo tiene un tipo y que más de uno que estaba ahí quisiera tener ese tipo y luego encima como canta como narices no que ya lo voy a ver no si no le dieron el botón todos es que si ha entrado dos o tres que conozco también en este programa que son muy buenos y muy buenas pero es que hay a otros que no hay por dónde cogerlo y entraron y esta libada no me da cuenta de detalles este libada venga ya coño darle que buena habíamos darle que más gracias bueno que que control fíjate que control es y encima terminando con ese aire es que juliana debería de haber llegado a ese programa y fundí todo vamos a la parte final porque no quiero hacer tan largo este vídeo vale tampoco tanto no lo vale mira tú todas las luces amarillas y algunas rojas payasos que son unos payas hombre es que eso puede hacerlo poner una voz como maría carey como cristina aguilera es que ella tiene eso ella tiene esa herramienta ahora que lo que pasamos pegarse sarto a que ha hecho por ejemplo dos singles vale este se llama sol sola solita que me sorprendió y claro ella me dio un consejo lo comercial es donde llega si no obstante de que hay canciones que perdurarán para toda la vida que son canciones como las que ella canta y quiero que me sorprenda que es lo que pasa me ha sorprendido porque no es como otros cantantes que cantan este tipo de canciones ojo no me gusta este tipo de canciones pero la respeto si está bien hecha si no hay tanto rollo de autotune y todo ese rollo y que son cantantes perdóname que tengo la voz es una mierda que son cantantes que dicen que son cantantes y no son capaces de coger tonos pero ellas no ya sabéis demostrado que no aunque no sea de mi estilo vamos a escuchar espero que no me lo quiten a ver comercial más vamos a estar a disco con el coche para antes de carretera y mi amiga juliana super sexy en este vídeo pero esto es lo que es un momento juliana perdóname por los ojos que te he dejado ahí puesta esto que la forma de hablar es que eso se está llevando y si una persona tiene que triunfar así para que triunfa es que es así y ya luego si quiere cantar otro tipo de canciones se canta pero es que ella no lo hace mal tiene el estilo ese de música de voz que le ponen todos los efectos porque es lo que se lleva nada más ella no tiene autotune porque no hace ni falta aunque no lo crea es que ella llega alto y muchas veces pensamos que la canción no llegan a todos los artistas y ya es una voz que tiene que apretar un poquitito ahí está super sexy super cañón como lo pide un videoclip de este tipo de música y demás espero que no me lo quiten el vídeo más o menos yo lo que quiero que ustedes vayan al canal y lo escuchéis ustedes de acuerdo que me enfada mucho de ustedes no se metéis este fue supuestamente el primer single después de tanto tiempo que fija fijarse bien de 664 de 1.406 o sea tiene muchísimos vídeos manos pero estos son de qué cositas que lleva ya su tiempo se hace tres años pero en cuatro meses llega con 56 mil 96 visualizaciones una persona que se está conociendo solamente allí y yo necesito que todos ustedes que estáis desde méxico argentina bogotá estados unidos estados unidos panamá está ahí está ahí en todo o sea tengo muchísimos seguidores seguidoras de todo el mundo o sea yo un día cualquier día voy a hacer una captura para que lo veáis necesito que apoyéis a esta amiga mía necesito que lo hagáis y que se escuche por todos los rincones del mundo entonces luego tenemos el último el último vídeo clic ha grabado hace ocho días se subió bien este vídeo clic está más currado lo tengo que decir porque se ven muchos detallitos como no sé dónde se grabó la verdad pero tiene muchas fotitos de ella el vídeo clic sí que estaba un montón de chulo una colección una colección pero sé que en la discoteca ahí juliana siempre te pillo vale ya está en los detalles de todas las fotos no sé si se lo hizo en su casa o lo prepararon perfectamente pero esto es el tipo de vestuario el tipo de vídeo clic que se está llevando ahora pero es que al principio se ha hecho tipo sin robótico sexy y ahora pues ella pone su parte ese parcete ese parcete no es tan fácil de hacerlo y yo no creo que con un autotune se pueda conseguir yo sé que a eso le gusta mucho a ella porque siempre ha hecho también muchas veces en los directos de instagram y demás y le gusta mucho la palabrería de tipo rap no que pedazo de toma que el que ha hecho el vídeo vale esta toma no es solamente el biógrafo perdón como estoy con las palabras bueno el chico que ha hecho el vídeo clic en el proyecto el conjunto entero sino también ella es que normalmente estamos hablando que es saber cantar esta mesa de interpretar y es también hacer lo que hace ella esa sensualidad solamente me acuerdo un vídeo clic que hizo anastasia que era algo parecido y es que todo el mundo no hace lo que ella ha hecho tan guay y escucha hay una foto preciosa esta parte de aquí una cervecita y me de conozco de a poco te voy volviendo los loco perdona siempre te pilla así loco que está que se pone con el pelo eso es esa interpretación pura de todo el entorno soy como la de antes que no tengamos por otro mi loco el cannes o el dibujo perfecto vale realmente yo no quiero alargar mucho este vídeo vale porque porque resulta de que realmente quiero que vayáis directamente al vídeo al enlace de youtube para que escuchéis toda la música y le bombardeéis de de mensajes de me gusta de visitas y que se suscribáis que no cuesta dinero si dijera que me puedo callar suscribiros seguirlas y apoyarlas que una chica que están usando desde muy disciplina para llegar a ellos hasta incluso salió en una serie televisiva una telenovela de allí pequeñita una pequeña serie que tuve el gusto de verlo con mucha complicación pues porque era un canal creo que lo que no sé no estoy muy seguro pero bueno pues hasta aquí está el vídeo de hoy por favor hacerme ese gran favor suscribirse también a mi canal vale darle un buen like a la campanita para no perderse estos vídeos perdonarme la ronquera que ya no puedo más y hasta la próxima chau juliana y familia chau